Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este trigésimo episodio de podcast Los Tiempos Digital. Nos da mucho placer que estén de nueva cuenta con todos nosotros. Dudablemente, semana a semana tratamos de traerles temas importantes para hablar, para analizar, para debatir el contexto desde el punto de vista social, económico, cultural, político, etc. Si le gusta este contenido, por favor, denle un like, denle un like, comparta, por favor, nuestro contenido. Estamos en las distintas plataformas, estamos en YouTube, estamos en Spotify y, obviamente, en la plataforma del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Semana a semana siempre tratamos de agradarles y de poder traer temas importantísimos de la coyuntura. Bueno, para hoy tenemos un invitado muy especial. Hablaremos de empresas. empresas, indudablemente, esa palabra que parece cabalística, sobre todo en estos momentos tan complejos desde el punto de vista económico, no solamente a nivel departamental, a nivel nacional, pero sobre todas las cosas también a nivel mundial. Tenemos la grata presencia del ingeniero Luis Larredo Arellano. Él es presidente de los empresarios privados de nuestra ciudad. Entre otras cosas, ha sido reelecto por unanimidad por el periodo 2023-2025. A ver si en estos 40 minutos nos aproximamos un poco a esas temáticas tan complejas en nuestra ciudad, en la yacta, sobre todo crear empresa, crear dinamismo, reactivar económicamente la ciudad, la microeconomía, la mediana empresa y la macroeconomía. Ingeniero, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Le agradecemos sobre todo su presencia. Gracias por aceptar la invitación. No, Rudy, más bien al contrario, para mí es un privilegio estar aquí en Podcast Los Tiempos y poder abordar ciertos temas que son de interés regional, departamental y nacional, porque realmente estamos viviendo situaciones complicadas, complejas a nivel nacional y mundial y creo que no podemos estar exentos de poder hablar de estos temas que realmente son muy complicados en este momento. Exactamente, ingeniero. A ver, desde ese punto de vista, bueno, tengo varias preguntas, pero la primera que me asalta es, después de una larga pandemia, casi tres años y más de pandemia, tomando en cuenta de que nuestra economía es muy frágil, sobre todo la economía cochabambina y la economía nacional, indudablemente, ¿cómo llegamos al final de 2023? ¿Con qué pie empezamos el 2024? Tomando en cuenta también muchísimos derroteros y obviamente muchísimos proyectos, siempre, siempre en función de lo que significa crear empresa en Cochabamba. Sí, la verdad que después de una pandemia tan, que ha sido una época que ha golpeado mucho a muchos ciudadanos, a muchas empresas, a muchas economías a nivel mundial, muchas empresas cochabambinas de varios sectores, después de cinco meses de haber estado paralizados, han podido recién, el 2020, poder iniciar de a poco sus operaciones. Entonces, definitivamente, no habíamos estado, pues, con una economía tan blindada que nos hacían creer que estábamos, que no iba a pasar nada y que realmente Bolivia estaba muy bien. Pero definitivamente creo que esto ha desnudado de que la fragilidad de la economía de nuestro país, habida cuenta que hemos tenido problemas sociales, la pandemia y todo aquello, realmente ha sido una situación muy complicada para el sector empresarial. Bueno, definitivamente el 2021, después de haber pasado todo lo que ha pasado en el tema de la pandemia, bueno, el 2021 ha sido, realmente, creo que todo el mundo ha empezado a producir, a querer volver a hacer la normalidad, pero lamentablemente la economía no ha hecho de que, no ha seguido, digamos, con ese ímpetu que todo el mundo estaba pensando que iba a volver. Si bien hubo un crecimiento bastante interesante del 6.3 o 6.8, si no me equivoco, el 2021, pero el 2022 baja y estamos, el 2023, mucho, mucho peor de lo que estábamos el 2021. Definitivamente estamos, el gobierno dice que vamos a crecer el 3%, pero las instituciones internacionales nos indican que vamos a crecer algo más del 1.8, 1.9%, pero definitivamente creo que hay que abordar varios temas como Bolivia, porque creo que no estamos siendo sinceros, o por lo menos el gobierno no ha sido sincero, o no se ha sincerado con la sociedad boliviana, realmente en qué situación estamos. Se ha develado en marzo, febrero, marzo, el tema de los dólares, realmente cuando no se podía sacar los dólares del banco, los dólares físicos en realidad, y realmente ahí se ha develado que Bolivia estaba en una situación bastante complicada. Si bien los especialistas indicaban que las reservas internacionales cada día bajaban, bajaban, pero el gobierno obviamente no aseveraba esa situación, más bien indicaba que ellos eran los que estaban generando esta corriente, pero ahora nos damos cuenta de que todo lo que se había dicho, todos los especialistas y todas las personas, inclusive nosotros, habíamos manifestado que la situación económica estaba en una situación bastante complicada y compleja, habida cuenta que no estamos pudiendo ni poder pagar la importación de diésel, y por eso realmente estamos viendo las diferentes colas o filas de camiones, buses, para poder cargar este hidrocarburo. Ingeniero, si bien pre-pandemia ya Cochabamba, Cochabamba como departamento estaba sufriendo ya una serie de carencias, una serie de crisis económica, no solamente desde el punto de vista adquisitivo, sino también desde el punto de vista de la inversión. Llegamos a una pandemia realmente durísima, donde acaso Cochabamba haya sido uno de los departamentos en los que, con más negatividad, ha impactado sobre todo en la pequeña, mediana y gran empresa. Esa fuerza de toda sociedad, indudablemente, que hace que justamente la maquinita de la inversión funcione. Y a veces los gobiernos no comprenden eso, es decir, no comprenden que la empresa privada es la que hace funcionar a una sociedad, a un país. Desde ese punto de vista, tenemos datos cuantitativos de cuánto más o menos, cuántas empresas se han cerrado en los últimos años en Cochabamba, cuántas empresas han sido abiertas, microempresas, pequeñas inversiones. ¿Cómo cotejamos o cómo balanceamos esa posición de ciudad, digamos, emprendedora en su momento o ahora, pospandemia? Mira, los datos del 2019, si bien en esa época ya estábamos en una desaceleración económica bastante importante ya desde, estamos hablando de 2015, el 2019 se presenta una desaceleración mucho más importante, con los conflictos sociales se viene más abajo, la pandemia a los principios del 2020, bueno, fue una pérdida más del 12, en algunos casos indica 9%, otros dicen 12%, pero bueno, definitivamente hubo una pérdida y realmente ha sido bien difícil el poder recuperar esa pérdida que hemos tenido en el 2020. En el tema de cierres de empresas, si bien hay empresas SRLs que se han ido cerrando por temas, políticas laborales, por políticas salariales, que definitivamente no estaban acorde a la realidad de nuestro país y de la economía de nuestro país. Y obviamente el tema de las políticas laborales que es bastante complicado y compleja ahora porque el contratar, la piensas dos veces en vez de contratar a una persona, porque la estás adoptando a la persona, porque ya no puedes, con la inamovilidad, ya no la puedes retirar y es por eso que nosotros manifestamos que debemos tocar esos temas porque definitivamente la productividad en Bolivia ha bajado enormemente, el porcentaje de productividad, ni Argentina que está en la situación tan compleja, ni Venezuela que es el país que menos crece y con una inflación mucho más grande de toda América del Sur, tiene la productividad que tiene Bolivia. O sea, necesitamos cambiar la normativa laboral para que realmente no solamente sea, como te diría, no para que podamos tener la libertad de prescindir los servicios de alguna persona, sino también debemos buscar otros beneficios también para el trabajador, pero no solamente la inamovilidad, porque hay empresas que han tenido serios problemas, pero lamentablemente no han podido desvincular de sus empresas a personas que han llegado en estado de ebriedad, que han sustraído algunos elementos, que han sido demostrados y lamentablemente los han tenido que reincorporar, pagar sus sueldos retroactivamente. Son todas esas cosas que hacen que el empresario vea y de poder contratar nuevamente o generar mayor empleo en Bolivia. Otra cosa que también está pasando, estimado, es de que el tema de la baja calificación que ya tiene Bolivia, o sea, las inversiones, el empresario externo, interno o nacional, la piensa dos veces, ¿verdad? O sea, estamos en un país de riesgo que no sabemos cómo va a funcionar, no tenemos una, hay una incertidumbre, qué va a pasar de aquí al 2025, nada más, aquí cerca, o sea, estamos con situaciones tan complejas que estamos esperando qué va a pasar en la Argentina el día domingo, qué va a pasar el 2025, o sea, realmente estamos en una situación bien compleja, pero yendo un poco a tu pregunta, por ejemplo, el tema de cierre de empresas, el año pasado, o mejor dicho, a principios de año, un dirigente de FEDEMIP decía que más de 3 mil micro y pequeños empresarios cerraron el año 2022, ¿no? O sea, las SRL se cierran, pero qué cosa abren, hay, o sea, no son las empresas de gran magnitud o medianas que se abren, son empresas unipersonales que en su mayoría son de servicios, de comercio, pero no son empresas que son manufactureras productivas, que esos son los que generan empleo y mayor empleo, o sea, es por eso que lamentablemente, pues, los datos hacen, pues, que el comercio en este momento en Cochabamba ocupa, pues, con un 23% de ocupación y se cien viene con un 15% la industria manufacturera que todavía queda en Cochabamba, ¿verdad? O sea, que son esas cosas, tenemos que volver a hacer una reingeniería de todo el tema de las políticas laborales, económicas, de incentivos para que realmente vuelva a que el empresariado privado nacional y extranjero puedan volver a creer en nuestro país porque realmente hay una cierta incertidumbre que realmente en ningún país es bueno para la economía. Exactamente, tarea difícil, ingeniero, o sea, se cuesta arriba. Máxime, si se toman en cuenta todas las desventajas que se ha experimentado no solamente a nivel nacional, sino departamental. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. En este periodo 2023-2025, usted como presidente seguramente, pues, tiene proyectos importantes a mediano, corto y largo plazo tomando en cuenta todo lo que usted ha mencionado. Es decir, por ejemplo, no tenemos seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica de los inversores, tanto nacionales quanto internacionales. No hay seguridad de transitabilidad, por ejemplo, los distintos bloqueos son los que prácticamente dañan casi de una manera irreversible a los empresarios. Desde ese punto de vista, pese a las circunstancias, pese a este gran mal momento que se está viviendo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de las inversiones, etc., ¿cuáles son esos proyectos, esos derroteros que usted pretende enfrentar a lo largo de estos dos años? Mira, la verdad que hay muchas cosas por hacer que quisiéramos hacer, pero lamentablemente primero hay que ir solucionando ciertos problemas. Primero, el tema de avasallamientos. Realmente en Cochabamba, el 25% de los avasallamientos del país se da en Cochabamba. Es por eso que, por esas actividades de avasallamientos, el sector lechero, darte un ejemplo, el sector lechero, hemos bajado, y no solamente por el avasallamiento, sino por el tema del contrabando, ha bajado la producción de leche en más de 40% aquí en Cochabamba. Precisamente porque donde cultivaban los alfalfares para dar alimento al ganado, se han avasallado. ¿Y quién, cuál institución pública llamada por ley ha hecho respetar el derecho propietario? Nadie. Más bien hay complicidad de algunos malos funcionarios, hay clanes criminales que se dedican a avasallar terrenos, sean públicos, sean privados, sean productivos, lo que fuese, están al orden del día de los avasallamientos y no hay quien pare, no hay quien sancione a estas bandas, yo los llamo bandas criminales porque realmente amenazan con las familias, toman rehenes, ya son gente criminal. El tema de avasallamientos del sector minero en Cochabamba, tú sabes que Cochabamba es ya un departamento minero por excelencia, estamos hablando casi del 40% en el sector minero metálico y el 60% de minería no metálica. Y no nos referimos a ser extractivistas, en el sector minero no metálico ya Cochabamba genera ya valor agregado a los productos mineros no metálicos. Y obviamente con el tema del oro, realmente Cochabamba ha superado, digamos, en la producción del oro precisamente por este tema, porque el valor del oro a nivel internacional está bastante interesante y es por eso que Cochabamba ha crecido mucho en la producción de oro. Y también en este tema de la minería hay también avasallamientos por comunarios que a las empresas privadas que tienen sus contratos mineros, sus cuadrículas debidamente hechas y entregadas por la JAM, no a estos comunarios ya con el nombre de cooperativistas entran donde ya está todo hecho, sacan y no dejan entrar al sector privado porque creen que ellos son dueños del lugar y bueno, y no hay quien haga prevalecer el derecho del sector del privado en este caso. Nosotros como Federación y como la Cámara de Minería, y yo te comento esto, fuimos una vez a hablar con el ministro precisamente para conversar estos temas. Le dijimos, nosotros tenemos estos derechos, tenemos inclusive ya el juez había ordenado que se desaloje, que se lleve la fuerza pública, pero nada, ni con un dictamen del juez han hecho prevalecer los derechos de un asociado de la Cámara de Minería. Le hemos presentado eso al ministro, ¿qué me has respondido? ¿qué nos has respondido? Mira, yo te puedo poner efectivos policiales por 10 días, más no puedo hacer. O sea, no hay sanciones para los que avasallan, todo está bien, o sea, no hay nada, o sea, yo creo que hay una desproporción de... y nos sentimos pues discriminados también nosotros, ¿no ves? Para unos hay todo, como has visto la semana pasada, los cooperativistas de productores de oro quieren pagar por la comercialización 4.8%, o sea, no podemos aceptar aquello, si a veces pagan regalías, a veces no pagan regalías, ahora quieren pagar el impuesto por comercialización 4.8%, entonces todos pagaremos pues un impuesto de 4.8%, ¿verdad? Y así podemos ampliar el universo de contribuyentes para que todos paguen el 4.8%, y si no estamos viendo de que haya pues régimen simplificado y todo aquello, sino que todos paguemos 4.8% y listo. Yo creo que hay que cambiar y hay que, como te diría, que la economía boliviana empiece a legalizarse porque ya tenemos que empezar a eliminar el tema del contrabando, el tema de la informalidad y todo aquello que tenemos que ir luchando día a día para empezar a generar nuevos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que queremos hacer por Cochabamba? Mira, tenemos el tema de la conexión vial con el Beni, que realmente es muy importante para el departamento de Cochabamba porque va a generar una oportunidad bastante grande para los empresarios cochabambinos y para los empresarios bolivianos, porque una vez que se haga esa interconexión vial, nosotros como federación hemos presentado una propuesta que sea un viaducto por encima del parque del Tipnis, o sea, no tocamos el ecosistema, no tocamos nada, porque sería como un puente encima. Obviamente es un poco más, con mayor inversión, pero así dejamos de, podemos proteger nuestro medio ambiente, podemos cuidar el ecosistema que existe allá, pero sí va a ayudar a nuestra economía y a la economía de Bolívar, tanto para el Beni como para Cochabamba, poder generar oportunidades a nuestros empresarios. Y así Cochabamba se puede volver una ciudad, un centro logístico de distribución de carga, porque pueden, inclusive los productores de Tarija, Chuquisaca, inclusive Potosí, pueden venir a Cochabamba y salir al norte llevando sus productos al norte de Bolivia o si no exportando por el norte del Brasil, que esa es la idea de todo esto. Y también dar oportunidad a los empresarios cochabambinos para que hagan ese comercio natural que siempre hemos tenido con el departamento del Beni, ¿verdad? Son esas cosas que podemos, que queremos hacer, porque al final si tenemos esta conexión vial, imagínate cuánto disminuiría el precio de la carne. No solamente industrializaría en el Beni, ¿por qué no lo industrializamos en el trópico? Si en el trópico hay una ley de la zona económica especial del trópico, la 3420, que no la estamos tocando, no está reglamentada y tenemos que empezar a trabajar para que muchas empresas que puedan asentarse ahí tengan los beneficios de no pago de impuestos por 10 años y que realmente podemos generar mano de obra, podemos generar empleo, podemos generar producción en el trópico de Cochabamba y obviamente poder tener esa vinculación comercial que deberíamos tener con el Beni. Parece que existiría o no, ingeniero, un contrasentido, es decir, si no necesitamos tener mucha formación económica para poder darnos cuenta que los que verdaderamente generan riquezas son las inversiones, o sea, el empresariado privado. Imagínese usted, si no tuviésemos una inversión privada, pues prácticamente estaríamos al borde de la catástrofe. Sin embargo, nuestro país no está muy alejado de eso, es decir, parece que al empresario hay que colgarle con todo, hay que ponerle cortapisas, hay que ponerle obstáculos, temas impositivos, etcétera, sin darnos cuenta que es una especie de contraproducencia. Estamos haciendo un daño no solamente al rubro, sino también a un país entero, ¿no? A la población, a la inversión, al crecimiento, al progreso, etcétera. En ese sentido, ¿cuáles diría usted que son en este momento los temas más urgentes para Cochabamba? Tomando en cuenta, indudablemente, todo lo que usted ha mencionado, pero también el hecho de que muchísimas empresas en Cochabamba han tenido que emigrar a los distintos departamentos. Santa Cruz, por ejemplo, ha sido uno de los departamentos que más, digamos, inversión de inmigrantes, de empresas ha recibido. Desde esa perspectiva, estas migraciones son irreversibles, ingeniero. Es decir, ¿hasta qué punto con una especie de políticas de incentivo, de estímulo, se puede revertir eso? Y una de nueva cuenta, hacer que esas empresas regresen a Cochabamba para poder invertir y, obviamente, también en beneficio del departamento. Sí, mira, Rudy, decirte de que una de las cosas que se van, ¿por qué se van o las casas matrices se van a otros departamentos, especialmente en Santa Cruz, por la presión tributaria que existe en Cochabamba? Hay mucha presión tributaria. No estamos diciendo que los empresarios no queremos pagar impuestos. Sí pagamos los impuestos, pero la presión tributaria que, si tú vas a cualquier lado, inclusive a los restaurantes, en ciertos momentos hay personales de impuestos internos que están permanentemente ahí. O sea, es una presión que realmente, que en otros lados no ves. No ves en Santa Cruz. Tú vas a cualquier negocio, a cualquier restaurante, no hay funcionales de impuestos internos ahí. ¿Verdad? Por un lado, aquello. Y es por eso que muchas empresas o se han trasladado o sus casas, sus oficinas centrales se han ido a Santa Cruz, precisamente, para no tener esa presión tributaria que existe en Cochabamba. ¿Verdad? Yo creo que, y comentarte esto más, Rudy, mira, tenemos el parque industrial en Cochabamba, en Santibáñez. Si bien el parque industrial, que es el más completo de Bolivia, todos creemos que los de Santa Cruz son mucho mejores que de Cochabamba. Y no es así. Aquí el parque industrial de Cochabamba es el más completo de Bolivia porque tiene agua potable, tiene gas natural, tiene energía eléctrica, que no se corta la energía eléctrica porque hay dos plantas de ende apostadas ahí en el parque industrial. Se tienen las plantas para desechos sólidos y líquidos. Es un parque industrial bien pensado, bien elaborado, que está funcionando. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que el municipio de Santibáñez quiere cobrar impuestos a vida cuenta de que hay una ley que por siete años todas las empresas están exentas de impuestos. y ahora el municipio de Santibáñez quiere cobrar y está poniendo algunos valores, inclusive más caros que los de cercado. O sea, ¿qué estamos mostrando? O sea, estamos mostrando que estamos queriendo hacer escapar a la inversión, al empresario, el que si no hubiese habido el parque industrial en Santibáñez, ¿qué hubiese sido de esa población? Tú vas ahora a Santibáñez, hay restaurantes, hay ferreterías, muchas personas de ese municipio están trabajando en las empresas, ha generado una cierta economía alrededor de Santibáñez, se ha construido la presa San Martín para que tengan una parte para el parque industrial y otra parte para dotar de agua potable a la población de Santibáñez. O sea, nunca hubieran tenido eso. O sea, yo creo que más bien debemos generar ciertas condiciones necesarias para poder atraer más inversión nacional, extranjera, que se asienten más. Gracias a Dios ya la primera fase ya está el 95% ocupada, ya se está trabajando en la segunda fase y eso significa que está avanzando. Pero si vamos a poner trabas y también tenemos que decir que la cooperativa o el sindicato, mejor dicho, el sindicato de transporte de Santibáñez, no quieren que las empresas traigan sus propios transportes para llevar sus productos, ya sea al interior o aquí a la ciudad, porque ellos no más quieren tener, ellos quieren acaparar, ellos quieren poner el precio. O sea, en vez de ayudarnos, colaborarnos, nosotros que sea un precio justo para poder trabajar, ¿por qué no? ¿Por qué siempre tenemos que estar presionando, decir, ah, no, los empresarios, que el empresario tiene plata, que el empresario... No, el empresario también se juega, su capital juega, hay momentos que está bien, hay momentos que está mal, ¿y quién les reconoce eso? Claro, además que la posibilidad de inversión no tiene que ser un riesgo, no un riesgo institucional, más bien tiene que ser un beneficio que obviamente se va a reflejar en los servicios, se va a reflejar en la ciudadanía, en el progreso, en el adelanto, etc. Entonces, hay cosas que lamentablemente son tan paradójicas que no se logra entender, ¿no? Es decir, en estos momentos tan complejos de una, yo diría, crisis económica a nivel mundial, menos nosotros, nuestros países de Sudamérica, que apenas estamos balbuceando un poco nuestra macroeconomía, pues se hace cuesta arriba y el doble de esfuerzo. En ese sentido, ingeniero, me gustaría hablar de dos temas importantes que usted ya los ha mencionado, que es el contrabando y la economía informal. En Cochabamba, para nadie es un secreto que más del 50% tiene una economía informal. O sea, se vive en Cochabamba, pero no es la forma de vivir, ¿no? No es la forma de hacer sustentable un departamento, no es la forma de hacer que un departamento sea emergente, que tenga su industria, que garantice el empleo, un buen salario, etc., etc. ¿Hasta qué punto estos dos factores, parece tonta la pregunta, ingeniero, pero hasta qué punto han sido trabas y siguen siendo trabas y qué se está haciendo, no solamente desde el punto de vista departamental, sino a nivel gubernamental. A veces hay condescendencias en el tema del contrabando, por ejemplo, en el tema de la economía informal. O sea, por ahí surge una persona y dice, hay economía informal, la gente está comprando, eso significa que nuestra economía está bien. Y no está bien, ¿no? No está bien para nada. Si hay economía informal es que algo no está funcionando. Mira, claro que es una economía informal. Aquí, por más que el gobierno no lo acepte, el 82% de la economía de Bolivia es informal. Se maneja, el 18% es el que paga el impuesto, que es el legalmente establecido, y que con esos 18% el Estado vive. El 82% es informal, no paga impuestos, tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Y uno de los mayores que beneficia, si se quiere, al sector informal son las alcaldías. Imagínate las alcaldías, tú vas a Cochabamba y es un mercado. En las calles es un mercado. O sea, tú vas por la San Martín y ya están las heroínas. Y el peatón ya no tiene... Ya no, o sea, tienes que sortear los autos para caminar por lo menos por esas veredas. Y no es que estemos en contra, digamos, de eso. O sea, a esa gente necesita tener un trabajo seguro, ¿no? Necesita trabajar, tener un salario digno, etc. Y para eso, indudablemente, pues, tienen que existir garantías, ¿no? Definitivamente, o sea, hablando de la informalidad, no más primero. Las alcaldías, tú vas aquí en Cochabamba, hablemos de cercado, porque esto se replica en todas las alcaldías, en todos los municipios de Cochabamba y seguramente de Bolivia. Aquí en cercado, tú vas por la San Martín y empiezas en la heroína y ya para abajo ya es un mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tú no puedes, como te dije, tienes que sortear los autos para que no te pisen porque por las veredas ya no puedes caminar, porque todo es mercadería y todo es informal. ¿Verdad? O sea, ahora, también, no quiero decirlo, pero definitivamente, nuestra feria, nuestro recinto ferial, que se ha entregado la familia al sector privado, a la federación, para que hagamos ferias, se está entregando para Navidad a todo el sector informal, para que venda. O sea, ¿dónde estamos protegiendo la industria nacional? ¿Qué estamos haciendo? No estamos en contra de la gente que quiera trabajar, no, pero trabajemos en las mismas condiciones con el sector formal. ¿Verdad? Otra cosa, tenemos, estamos, y en el tema del sector informal, la verdad que cada vez quieren tener mayores derechos y no quieren tener ninguna obligación con el rótulo que ellos también, el derecho al trabajo. ¿Verdad? Pero, esto es un secreto a voces y todo el comerciante minorista, informal que existe en Cochabamba, pues, tiene mayor capital que cualquier empresario que está aquí. Correcto. ¿Verdad? Y además, en algunos casos, está en el régimen simplificado. Para eso, y para eso te iba a comentar, nosotros la semana pasada hemos ido, en la semana del 7 de noviembre, hemos ido a Yacuiba. A Yacuiba precisamente porque Feico Bol estaba haciendo la feria internacional del Chaco y aprovechamos de ir a Yacuiba precisamente para ver la problemática del contrabando. ¿No? Definitivamente usted va, pasa, como debe pasar la frontera, por el puente, registrándose, ir a dar una vuelta. En el lado boliviano, lo he visto, nadie me ha contado, yo he ido por ahí. En el lado boliviano, dígame si había un oficial de policía o un oficial del ejército. Nadie. Absolutamente nadie. Hemos hablado, hemos ido investigando, qué sé yo, y obviamente hay los bagalleros que tienen sus carretillas que pasan por el puente y están en una asociación, son 1200 personas que están en una asociación, 1200. Y las que no están en una asociación que los llaman independientes son entre 100 y 200 personas. Cada uno de ellos hace 10 viajes por día. Imagínense cuántos viajes de mercadería entra de 7 a 3 de la tarde que a las 3 de la tarde cierra la frontera argentina y por ahí nadie pasa. Pero por el río, porque hay casas a un lado y hay casas al otro lado, una casa donde dice en el lado de Bolivia dice baño, pasa por ahí y legalmente sale a una a una a un estacionamiento, pero por ahí pasan y cuántos pasos hay de esos que trabajan de 7 a la mañana a 8 de la noche pasando miles y miles de toneladas de contrabando. Usted va a Ayacuiba hay edificios nuevos almacenes grandes llenos de mercadería cajones y cajones con su letrero régimen simplificado. O sea, ¿estamos legalizando eso? ¿Están pagando lo que deben pagar? Nosotros no estamos en desacuerdo que que esta gente eh eh comercialice pero todo lo hagamos legal. y no son de no son esas personas que meten dos tres cajones, no, son grandes comerciantes que ingresan mayoristas, son los mayoristas contrabandistas que tienen mucho capital y bueno, qué cosas más hará para que nadie eh nadie sancione a nadie. O sea, realmente eh nuestra economía te digo eh se ha hecho un estudio a partir del 2018 del sector privado que el gobierno no acepta. en este momento más de tres mil seiscientos millones de dólares se van del país por el tema del contrabando. ¿No? Estamos hablando de no solamente en la parte argentina en el Perú, Chile, eh Brasil eh obviamente en este momento se va se da más en el en el lado argentino por el tipo de cambio, etc. pero definitivamente nadie hace nada no hay no hay eh controles y definitivamente sabemos que tenemos siete mil kilómetros de frontera con todos los países pero definitivamente tenemos que empezar a actuar aquí aquí ya en las ciudades en las vías tenemos que empezar a ampliar todas las instituciones del estado tienen que trabajar contra el contrabando los municipios ¿por qué no los municipios si quieren dar eh, eh, eh un tema de funcionamiento de una tienda que todos los productos de esa tienda deben ser pues legalmente internados al país ¿verdad? o que estén vendiendo productos bolivianos o sea pero por eso te digo que es un tema tan tan grande que deberíamos empezar ir a presionar cambiar la normativa de importación porque yo hasta ahora no he visto eh sancionar a ningún contrabandista si bien ahí hemos visto por los medios de comunicación que los han han ido a agarrar los contrabandistas ya están con armas de fuego están haciendo ¿y quién hace algo con esos planes criminales? una locura total ¿verdad? o sea ya ya hemos llegado a un a un extremo que ya están a a a rebasando de la 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 autoridad de los militares policiales y creo que y no estamos eh sancionando a todas las personas claro claro por ejemplo perdón por ejemplo ese empresario que tiene que pagar impuestos tiene que hacerlo todo a través de de la de una vía legal importar vehículos por ejemplo ¿no? tiene que pagar tiene que realmente sufrirla y batallarla y no esos esos tipos esas mafias que internan autos chutos por una serie de razones etcétera entonces algo no está funcionando ¿no? el sistema no está funcionando el gobierno no está funcionando y creo que desde ese punto de vista pues la situación se hace cuesta arriba y mi próxima pregunta tiene mucho que ver con esto ingeniero muchos países latinoamericanos sudamericanos pos pandemia eh han abierto una serie de programas de reactivación económica en sus países ¿no? desde el punto de vista gubernamental políticas nacionales de estímulo a la inversión políticas nacionales de reactivación microeconomía macroeconomía mediana empresa etcétera etcétera en ese sentido la federación de empresarios privados de Cochabamba que 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 digamos que propuestas o que proyectos de reactivación económica y de estímulo a ese pequeño empresario mediano empresario que prácticamente tenía que cerrar o tiene que cerrar sus puertas porque prácticamente hay una serie de cosas que lo están encerrando etcétera ¿se ha visto eso? ¿hay políticas nacionales de estímulo de reactivación económica de parte del gobierno créditos una serie de temas que podrían hacer un poco más flexible si se quiere el poder invertir en Cochabamba? no 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 mira el poder invertir mira el poder abrir una empresa lo puedes abrir si bien te lleva tus plazos para poder generar una empresa perfecto pero para cerrar la empresa olvídate eso es un calvario cerrar una empresa un calvario el tema de incentivos si bien vimos con buenos ojos la propuesta del gobierno el tema de Cibolivia del crédito de Cibolivia que era el 0.5% anual que realmente era una buena propuesta pero yo quiero preguntar cuántas empresas han sido beneficiadas el poder generar el poder entrar a ese crédito realmente en su momento ha sido bien complicado y era mejor había tantos requisitos que era mejor ir al banco normal y pedirte un crédito que te salía más rápido yo creo que el tema de las 0.0 iba en las importaciones de bienes de capital o sea maquinaria que lamentablemente ha fenecido el mes de septiembre que debería haber continuado debería haberse ampliado y debería dar más más énfasis a ese Cibolivia ese crédito de Cibolivia para sustituir importaciones que me parece importante pero cuando una persona va a solicitar un crédito después de la pandemia es porque necesita claro porque si no necesita y no es porque estamos bien como alguien por ahí ha dicho si tuviese un empresario tuviese dinero en efectivo para invertir no se va a ir a prestar pero claro se va a prestar porque necesita y porque los números están fallando y es por eso que necesita un crédito para traer una maquinaria o reactivar o para su tema operativo que se yo porque necesita pero lamentablemente no entendemos y solamente prestan a los que están bien y no a los que están mal imagínate a los pequeños empresarios no les prestan y les prestan con mayor porcentaje hay cosas que sería interesante también de que por ejemplo a los pequeños pequeños empresarios que muchos de ellos o los emprendedores que están iniciando una actividad económica que la mayoría hacen en el garaje de su casa verdad si hay un espacio de 3x3 4x4 dependiendo de la actividad están haciendo porque no ellos formalizarlos darles el municipio darles un liberarles de impuestos ese espacio que están ocupando para producir todo aquello pero todos aquellos que estén debidamente formalizados yo creo que la formalización debería ser un premio no un castigo verdad porque al final en vez de en vez de de premiar al formal ya viene la presión esto que el otro que el otro que el otro ya empieza la presión de todos los sectores y por eso mucha gente dice ¿para qué voy a hacer eso? prefiero estar en la informalidad nadie me molesta si estoy abro una tienda me vienen cierro y abro el de al lado se voy a seguir no pasa nada de cambio un informal lamentablemente en vez de darle parece que lo legal lo recto lo correcto no va se castiga se castiga yo creo que esa dinámica esa visión que debe tener el gobierno no solamente el gobierno central departamental municipal tiene que cambiar tiene que cambiar tenemos que premiar a las personas que están en lo correcto el que quieren invertir el que da trabajo todo aquello tenemos que premiar no castigar no presionar hay que dejar que se desenvuelan ¿por qué no premiar bajando? y es más te digo mira nos vamos a presentar con números en Cochabamba en Cochabamba y eso lo vamos a presentar públicamente con todos los datos porque ya estamos desarrollando Cochabamba siendo un productor de energía eléctrica ¿no? que tiene muy aporta al sistema interconectado nacional buen porcentaje de energía eléctrica se paga más caro que en Santa Cruz y en La Paz aquí en Cochabamba tanto las industrias todos nosotros pagamos energía más cara que en cualquier y lo vamos a demostrar y eso es para nosotros una discriminación que realmente por eso también las empresas quieren irse a producir otro lado porque la energía eléctrica es más cara en Cochabamba siendo los productores que ni siquiera nos dan regalías por producir la energía por eso decíamos ¿por qué no empezamos a exigir en boca de turbina si se quiere llamar regalías para Cochabamba? o sea yo creo que tenemos que empezar a decir las cosas y no callarnos porque realmente si queremos ser una ciudad competitiva donde vengan inversiones entonces empezaremos a tener las mismas condiciones que otros lados para poder ser más exactamente me voy a referir a la siguiente pregunta ingeniero un tema que ya ha mencionado usted anteriormente y son los emprendedores a ver yo he estado haciendo un seguimiento interesante con respecto a este a este no sé si fenómeno pero digamos un tema de 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 los pequeños emprendedores sobre todo durante y post pandemia ¿no? y he visto claramente que estos emprendedores digamos este este universo tiene rostro de mujer es decir en Cochabamba los yo diría o sea así números muy 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 al azar y groseros el 80% de los pequeños emprendedores son mujeres y está bien que seas indudablemente en muchos casos han tenido que abandonar sus profesiones han tenido que buscar otra vía una segunda vía de ingresos económicos para sus hogares en muchos casos las señoras son cabezas de familia y han tenido que emprender desde en esto que se llama economía circular o familiar están involucrados la hermana la mamá la tía etcétera etcétera y está funcionando está funcionando pero a lo que apunto es a lo siguiente por ejemplo este 17 y 18 en la ciudad de La Paz se está realizando se ha realizado una exposición a nivel nacional de emprendedoras y están en temas de bisutería están en temas de repostería una serie de que están creciendo creciendo pero lo que mencionamos hace un momento de una manera informal el gobierno ni siquiera se ha mosqueado y los gobiernos subnacionales tampoco para poder incluirlas y para poder un poco cuantificarlas y darles estímulos desde ese punto de vista como 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 sería digamos ese ese enfoque para su administración en los próximos dos años para poder de alguna manera tener digamos una aproximación o cuando menos que se yo de poder tener unas alianzas o de alguna manera conversaciones etcétera ¿cómo se toma en cuenta estas cosas en la ciudad de Cochabano desde su autoridad? Mira nosotros creemos muchos en los emprendedores porque precisamente mi persona cree mucho en ellos porque tenemos que generar emprendimiento precisamente para para que de repente un personaje mínimo el día de mañana puedan ser empresarios y grandes empresarios pero solos no lo van a hacer creo que tenemos que darles las herramientas precisamente para para que ellos puedan crecer en esta en esta lógica pero si no vamos a poder dar las herramientas si bien podemos dar las herramientas mejor dicho pero no vamos a poder no vamos a poder llegar con el objetivo de que sean grandes empresarios si no hay un apoyo de los gobiernos municipales departamentales y nacionales ¿verdad? con lo que tú comentabas de poderlas formalizarlas pero tenemos que premiarlas para poder para que ellos continúan nosotros como federación hemos hecho un censo de economía naranja o economía creativa juntamente con una universidad de Cochabamba precisamente para ver cuánto cuánto de economía creativa se realiza en cercado y definitivamente lo que tú dices es un sesenta y tantos por ciento tiene son lideradas por mujeres por eso me gusta el término de rostro de mujer porque definitivamente en el en la época de la pandemia muchas personas se han quedado sin empleo y han empezado a emprender y eso ha hecho de que se genere mayor emprendimiento en Cochabamba por eso han desarrollado muchos emprendimientos de gastronomía más que todo porque es su fuerte en Cochabamba y lamentablemente hemos visto con este censo de que esta economía creativa de emprendedores solamente lo máximo que duran son cinco años y eso se ha hecho un censo de emprendimientos que están legalmente establecidos y de los informados que no están legalmente establecidos y son todo el tiempo el que mayor está todavía funcionando son cinco años después en el camino van cerrando que se yo pero definitivamente con este censo hemos querido tener los datos precisamente para que los gobiernos subnacionales y departamentales tengan los inputs para poder hacer políticas para poder gestionar y moldear políticas para mejorar el desempeño de estos emprendimientos el tema de mujeres es importante ya estamos hablando del tema de género y creo que tenemos que dar igual oportunidades tanto para el varón como para la mujer en todo lado porque al final así como el hombre trabaja muy bien la mujer también trabaja muy bien y no hay que diferenciar rubro nada porque particularmente yo he visto trabajar a mujeres para par como los hombres o sea que nada no hay nada nada que 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 podemos decir este no no para nada y además en muchos casos lo hacen muchísimo mejor hay mujeres profesionales arquitectas abogadas que han buscado otra vía una segunda vía y obviamente eso forma parte así es de una oferta perfectamente y creo que hay que empezar a trabajar y por eso nos estamos acercando y también nosotros en la federación hay dos asociaciones una cámara y una asociación de mujeres precisamente para dar estas herramientas hay instituciones internacionales que están apoyando a varias capacitaciones y fortalecimiento para la mujer empresaria y creo que eso tenemos que seguir motivando promocionando a todas las mujeres emprendedoras que quieren ser empresarias porque hay hay mujeres como tú decías que están al mando de varias empresas y empresas grandes también que están al mando y tenemos que que ellas también tienen que aportar y apoyar a las mujeres que están empezando recién en algún emprendimiento creo que eso con el valor compartido tenemos que empezar a trabajar y definitivamente tenemos que dar una mirada seria a todo el trabajo de la mujer en este caso la mujer empresaria exactamente ingeniero dos preguntas más para no abusar de su amabilidad pues tan gentilmente aceptada la primera tiene que ver con su administración con qué números se cierra este 2023 no solamente desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo indudablemente dentro de sé perfectamente sabemos que dentro de sus postulados está justamente el hecho de poder convertir a Cochabamba en esas empresas que tengan conectividad no solamente desde el punto de vista humano sino también desde el punto de vista tecnológico que creo que es muy importante las empresas en estos en estos digamos rubros referidos a este tema es una imperiosa necesidad ¿con qué números cerramos cierra su administración este 2023 y obviamente pues un 2024 que seguramente es un gran desafío si mira la verdad que Cochabamba como departamento todavía estamos si bien cada año está bajando y eso es eso es importante traemos más por decir si vale el término importamos más que lo que exportamos tenemos un déficit de un poco casi llegando al 3% pero ya es de lo que teníamos casi un 10% lo que teníamos hace varios años atrás ya hemos bajado y creo que eso es lo positivo si bien obviamente como decimos no es lo mejor pero estamos trabajando en ello lamentablemente esperemos que el 24 y el 25 sean mejores pero todavía nos queda la duda porque lamentablemente en este momento el país está viviendo una suerte de de estas luchas internas que se vive dentro del partido de gobierno que realmente están dejando de lado la economía boliviana ¿no? o sea acusaciones fuertes peleas esto y el otro están queriendo apagar incendios entre ellos o sea realmente hemos visto también bloqueos de caminos por temas políticos no por temas por reivindicaciones o por pedidos de ciertos sectores que realmente eso pues afecta a la economía cochabambina y boliviana y esperemos que no se vuelva a nosotros ya a lo que el día de ayer recién han levantado el bloqueo que había en Chimoré con eso era más de 100 110 115 bloqueos que va del año en Cochabamba solamente en Cochabamba no realmente eso no podemos nos estamos bloqueando nosotros mismos no estamos bloqueando y es por eso que nosotros como federación estamos formulando un proyecto precisamente para las protestas sociales porque tenemos el derecho de protestar pero no podemos entrar a hacer de que yo bloqueo y yo yo como persona yo también tengo el derecho de poder tener libre transitabilidad ellos pueden tener el derecho a la protesta pero yo también tengo el derecho de la libre transitabilidad yo creo que en base de eso y varios otros objetivos vamos a presentar un proyecto de ley precisamente para este tema de las protestas sociales que definitivamente no podemos hacer de que un problema doméstico que ha habido muchos en este contexto que porque el desayuno escolar no estaba bien o que le faltó el ítem a la escuelita van a bloquear ciertas vías principales del país y no pueden moverse no pueden exportar no se puede mover economía nada inclusive para el ciudadano común que tiene que agarrar dos, tres, cuatro buses para llegar a su trabajo se está encareciendo hay muchas cosas que no podemos bloquear y después estamos pidiendo que haya mayor que haya una reactivación económica que porque esto porque lo otro y sin embargo nosotros mismos estamos generando estos atrasos pero definitivamente esperemos que Cochabamba con el concurso de todos nosotros tenemos que sentarnos y empezar a trabajar y empecemos a revertir esperemos exportar más o por lo menos vender más como Cochabamba hacia el interior o exterior del país para poder revertir estos datos porque decirte esto Rudy el año pasado cuando hubo paro en Santa Cruz bloqueo en Santa Cruz hemos visto de que Cochabamba tiene mucha dependencia de algunos productos de Santa Cruz y eso tenemos que empezar a trabajar y uno de los proyectos míos que lo presenté a la gobernación y espero que lo tomen en cuenta Cochabamba si bien era el granero de Bolivia hace muchos años atrás podemos volver a tener una gran importancia si podemos hacer una agricultura intensiva una agricultura intensiva de poder tener con invernaderos inteligentes invernaderos inteligentes que ya están ya se producen en todo el mundo y ha llegado a Bolivia les he presentado a la gobernación la persona que trae les he explicado cómo funciona les he explicado a los productores agrícolas de Cochabamba para que puedan de repente la gobernación traer uno o dos pilotos para ver cómo funciona porque solamente funciona con una persona y la computadora hace todo genera el río con todos los nutrientes que necesita la planta la dosificación exacta la luz exacta el aire todo hace la computadora de acuerdo al producto que se está produciendo y eso va a aumentar la rentabilidad del productor agrícola va a un 120% o más tal vez porque va a producir todo el año no solamente va a esperar ciertas temporadas del año sino va a producir todo el año y va a mejorar su condición económica eso es uno otro el tema de lo que te decía del tema de la conexión vial pero tenemos que empezar y mirar más allá o sea no es tener la conexión no te olvides que el Beni en su frontera agrícola han ampliado 9 millones de hectáreas ¿verdad? y nosotros como Cochabamba teníamos el 52% de producción de pollo pasrillero en Cochabamba ahora estamos con el 45% ¿por qué? porque el alimento viene de Santa Cruz y lamentablemente los cruceños primeros dan a sus avícolas de Santa Cruz y después vano ¿ve? o sea tenemos que empezar a mirar allá para poder cultivar soya, maíz, sorgo y poder tener ya una como te decía un comercio natural que tenemos con el Beni para poder traer ese alimento y no depender de un solo lado sino tener la facilidad de depender de varios lugares y poder tener y volver a crecer el tema agrícola en Cochabamba son varias cosas que podemos empezar a trabajar pero si bueno finalmente ingeniero un tema que también es muy importante bueno en realidad dos es este tema que tiene mucho que ver con la inversión público-privada que seguramente es fundamental también para poder establecer parámetros importantes dentro de lo que significa la economía en Cochabamba y el otro tema es el poder incentivar a la población a los Cochabambinos sobre todo concienciar e informar sobre el consumo de lo nuestro hecho en nuestro país en nuestro departamento desde esa perspectiva cuáles son los mecanismos que se están digamos ejerciendo sobre informativos en el tema de incentivos etcétera desde su autoridad mira en el tema de hecho en Bolivia creo que es importante el poder concientizar a la población del consumo del hecho en Bolivia porque definitivamente si no consumimos nuestros productos muchas personas van a empezar o empresas van a empezar a achicarse van a empezar a cerrar y eso es lo que nosotros no queremos ¿por qué? porque se genera pues empleo estimado Rudy y si no consumimos lo nuestro y estamos prefiriendo comprar o contrabando que podría ser mucho más barato pero de dudosa calidad y no sabemos cómo ha sido manipulada ese producto que viene de contrabando porque vemos que muchos productos están a soleas días de días y bueno no se trata como debería tratar un producto importado pero sí deberíamos consumir productos hecho en Bolivia porque generamos empleo dejamos impuestos como se paga la educación la salud la seguridad ciudadana etc es un circuito es un circuito que definitivamente tenemos que concientizarnos todos los bolivianos y empezar a trabajar y consumir lo nuestro precisamente nosotros en un par de semanas vamos a presentar el VAON que es el valor agregado de origen nacional para definir qué productos realmente son hechos en Bolivia porque definitivamente hay muchos que traen importan en tambores productos lo envasan lo hacen más chiquitito en envases más pequeños y ponen hecho en Bolivia y creo que eso no puede ser porque estamos engañando al consumidor y creo que en ese sentido por eso vamos a presentar el valor de agregado nacional que es una certificación que va a dar IMNORCA a través de la fundación hecho en Bolivia y la federación para que podamos mostrar los productos realmente cuáles son hechos en Bolivia fabricados con productos materia prima boliviana con insumos bolivianos con mano de obra boliviana o sea son esas cosas que tenemos que ir trabajando y esperemos que el gobierno se sume también y también vuelvo a decir gobiernos departamentales subnacionales puedan adoptar y puedan incrementar y no solamente llenarse la boca diciendo hay que consumir de hecho en Bolivia y sin embargo en las licitaciones estamos comprando todo importado de la China y qué se yo empezando regalando algunos insumos aceite de lo más chistoso fue de que estaban regalando aceite de contrabando o importados a comunidades en vez de regalar aceite producido en Bolivia o sea nosotros mismos nos estamos tenemos un discurso pero estamos haciendo lo contrario creo que en ese sentido tenemos que trabajar el otro pregunta se me ha olvidado si me puede le decía sobre esta combinación que creo que en algún momento es importante hablar la combinación público-privada si definitivamente creo que la asociación público-privada creo que es importante porque se puede hacer varios proyectos pero si a base de no solamente decir tenemos que hacer una asociación público-privada para hacer la asociación público-privada tiene que haber una cierta seguridad jurídica porque si hay un proyecto X por ejemplo de un hospital que el estado no puede hacer pero si el privado lo puede hacer y tiene que invertir y puede invertir pero tiene que haber una seguridad jurídica bien cerrada y bien firme porque no vale la pena que un inversor privado venga ponga la inversión en el hospital o en la clínica administre por 30 años y después deje al público cuidado que en los 15 años no, no, no nosotros no está mal le quitamos y bueno no recupera nada de su inversión yo creo que tiene que ser más serio tenemos que generar políticas serias de seguridad jurídica de realmente si queremos hacer una asociación público-privada debemos tener una normativa bien clara para poder generar motivar a los privados a poder generar esta asociación pública bien ingeniero Luis Laredo Arellano estamos más que satisfechos y además muy contentos de poder hablar de estos temas que son fundamentales sobre todo en momentos tan complejos como en el que estamos viviendo no solamente en nuestra ciudad como cochabambinos tenemos una identificación con la yacta y sabemos que cuanto más crezca nuestra ciudad estaremos mucho mejor nuestras nuevas generaciones tendrán una garantía clara no solamente del hecho de que pueda confiar en su ciudad en sus autoridades pero también desde el punto de vista profesional que creo que es otro tema importante es decir cuán seguro se siente un estudiante que egresa de una universidad como profesional y quiere invertir y quiere quedarse en su ciudad no quiere irse al exterior no quiere invertir en otro país etcétera y creo que para todas esas cosas es importante tener un marco jurídico que usted mencionaba una garantía jurídica que haga justamente que el cochabambino o el boliviano crea fervientemente en sus autoridades en esa seguridad desde esa perspectiva ingeniero muchísimas gracias por estar en podcast los tiempos seguramente no será la primera ni la última estaremos dialogando de otras cosas pues le deseamos muchísimo éxito en sus dos años de gestión no por nada ha sido reelecto por unanimidad seguramente estará haciendo muchísimas cosas de una manera positiva muchísimas gracias ingeniero más bien al contrario agradecido soy yo agradecidos somos los empresarios que nos dan la oportunidad de poder expresarnos y decir lo que queremos no solamente nos quejamos sino también proponemos porque realmente estamos aquí apostamos por Cochabamba vamos a seguir viviendo en Bolivia vamos a seguir viviendo en Cochabamba vamos a seguir apostando por nuestra yacta y creo que este es pero tenemos que tener las condiciones necesarias para poder seguir invirtiendo creo que es un trabajo de todos de todos nosotros autoridades empresarios sociedad civil academia todos todos para llevar a Cochabamba a un lugar donde se merece porque realmente hemos tenido días muy complicados desde el año 2000 desde la guerra del agua que Cochabamba ha ido decreciendo decreciendo pero ahora tenemos que ponernos el hombro todos nosotros los que vienen a vivir a Cochabamba los que vienen a ser Cochabambinos haber nacido en otro lado pero quieren ser Cochabambinos y los adoptamos por eso somos la tierra de la integración ¿verdad? y creemos que con el aporte de ellos tenemos que buscar días mejores para Cochabamba el agradecido nuevamente Rudy y esperemos que a la brevedad posible continuemos con estas charlas que son bastante interesantes e importantes para nuestro deporte exactamente ingeniero muchísimas gracias a ustedes amigos una reflexión importante creo que es fundamental establecer algo y esto lo digo a título personal el hecho de que dentro de una sociedad dentro de un país lo que realmente hace funcionar un país lo que realmente hace funcionar a una sociedad es el motor prácticamente de un país de una sociedad es justamente el empresario privado la inversión el gobierno no nos da absolutamente nada es más más bien nos quita es decir el gobierno no genera riqueza desde el punto de vista político desde el punto de vista administrativo y económico se ha demostrado de una y mil formas en distintos modelos económicos tanto neoliberales de izquierda o lo que fuere el gobierno jamás ha generado riqueza esa es una falsedad absoluta los que realmente generan riqueza son los empresarios los emprendedores los que tienen que poner su dinero y arriesgar pese a las circunstancias ese dinero para que la economía y ese aparato productivo empiece a funcionar en nuestra sociedad apostemos por ello apostemos por ese microempresario por ese emprendedor comprémosle las cosas a nuestro vecino al empresario que conocemos si tiene algún producto hagamos que esa sub microeconomía o mediana economía funcione de esa manera estaremos hablando de lo que significa la economía circular la economía solidaria la economía que hace que todos seamos cómplices de ese negocio que paulatinamente va a ir creciendo creo que en ese sentido si hacemos todos eso como cochabambinos estaremos dando un paso importante hacia adelante nos estaremos uniendo más que desuniendo más que discrepar en ciertas cosas a veces los cochabambinos tenemos ese estigma de dividir etcétera pero creo que con el esfuerzo con la solidaridad con la inversión con el apoyo lo vamos a lograr son tiempos difíciles sí pero pese a las circunstancias una vez más somos cochabambinos siempre nos reponemos de los malos momentos y creo que esta no va a ser la excepción a ustedes muchísimas gracias por seguirnos semana a semana con este podcast Los Tiempos Digital si le ha gustado este contenido denle un like comparta por favor active la campanita para que le anuncie de un nuevo episodio y obviamente pues decirles que también nos acompañen en nuestra plataforma del triple W.Lostiempos.com estamos en YouTube estamos en Spotify y en todas las plataformas muchísimas gracias por estar en este podcast seguramente nos estaremos reuniendo en una próxima oportunidad con otra temática también importante para todos ustedes hasta entonces ¡Gracias!